Antony Santos hace unos cuatro años fue a un bailable, no amenizarlo, sino de espectador, donde un artista de nombre José el Calvo le invitan a que suba a Tarisma y él canta una melodía que presuntamente es de Tatico Enrique. Bien, ¿qué hizo un presunto hijo de Tatico Enrique? Y la viuda de Tatico Enrique, el Bacharú, toman esa participación de Antony, que ya la habían grabado y la monetizan en YouTube, no a Antony Santos. Entonces a Antony Santos por eso les radica una querella a esos dos señores en fiscalía. Ellos como retaliación, entonces le ponen otra querella a Antony Santos, porque Antony Santos cantó una melodía de Tatico Enrique. Se juntan a dos querellas. La querella de Antony Santos es archivada por la fiscalía. Y la última, la da en contra de Antony Santos, es llevada a juicio.